Utilizo este color casi sin diluir para cubrir toda la superficie dejando en negro las zonas de sombra máxima. Es muy importante que la capa quede homogénea, para ello utilizo el pincel con buena carga y no insisto sobre la misma superficie hasta que no sé que la capa que ha aplicado. Ahora utilizo este azul más clarito para dar las primeras luces. Lo aplico casi sin diluir utilizando solamente un 10% de agua aproximadamente. Cubro casi todo el paso anterior excepto una pequeña zona que pegue a la zona de sombra máxima. De esta forma iremos generando contraste. Como ya sabéis es muy importante que la superficie quede homogénea dando otra capa si fuera necesario. Como el corte entre capas es muy evidente punteo sobre esa línea para hacerla irregular y que se vea menos evidente. También aprovecho para perfilar la arista para darle definición. Le añado un 70% de agua al color del paso anterior y con veladura voy a suavizar las transiciones. Este paso habrá que repetirlo un par de veces. Ya empieza a tener contraste nuestra miniatura. Añado un 20% del azul más clarito al color del paso anterior y continúo iluminando. A partir de ahora todos los pasos son iguales con la diferencia de que la luz la haremos cada vez más pequeñita. Pintaremos la luz de forma homogénea, suavizaremos el corte entre capas con un punteado y luego daremos unas veladuras con el mismo color que estamos usando para suavizar las transiciones y integrar las capas. De nuevo añado un 70% de agua al color del paso anterior y con veladura suavizo las transiciones. Empiezo la pincelada en el color más oscuro y la termino en el color más clarito. Ya empieza a verse bien la armadura. Utilizando tan solo este color, casi sin diluir, continúo la iluminación, esta vez reduciendo drásticamente el plano de luz. Si hacemos demasiado amplio este paso, la armadura se verá celeste en vez de azul. De nuevo con una veladura, integro las transiciones. Con un par de pasadas será más que suficiente. Con aerógrafo voy a recuperar los tonos de sombra. Disparo apuntando desde abajo para no cubrir la zona de luz. Con un 60% de agua y un 40% de pintura será suficiente. También aprovecho para perfilar en negro todo lo que no armadura. Esto hará que el azul se vea más definido. Por último, con este color casi sin diluir, voy a hacer los brillos máximos. Estos brillos tienen que ser muy pequeñitos y los hago mediante punteado para que no se note el corte entre capas. Este es el resultado final. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el siguiente. chao Gracias.